Llegó el momento de esta sección para dar una vuelta al mundo y revisar la información internacional. Angela Merkel critica los estadios llenos en la Eurocopa. Hay que tener mucho cuidado, dice. La canciller alemana recibió al presidente francés, también Emmanuel Macron, para hablar de la recuperación económica y todo ese problema de la pandemia. Abogan por dialegar con Rusia para asegurar una estabilidad en toda Europa. Merkel y Macron han estado en el epicentro del maratón de encuentros y también cumbres que arrancó este muy intenso mes de junio. Considieron también incluso con la OTAN y el G7. Aunque sin algún tiempo para hablar a solas de estos movimientos que se están produciendo en el tablero internacional y a los que en la próxima semana seguirá una nueva ofensiva de la diplomacia estadounidense en Europa. Al menos 17 personas murieron y otras 14 resultaron heridas este viernes tras la caída de un autobús por un precipicio de los Andes en Perú. Según informaron así los equipos de rescate. Asimismo, otras personas que habían quedado heridas parecieron cuando eran trasladadas al hospital Ricardo Cruzano Rivarola de Nazca, según precisó la emisora de Radial RPP en su director Víctor Núñez. Un muerto y una docena de heridos en un tiroteo desde un vehículo en Estados Unidos. En el transcurso de una hora y media, un sospechoso abrió fuego en al menos ocho sitios alrededor de la ciudad de Phoenix. Aparentemente fue al azar antes de ser detenido. Además, una persona como comentaba fallecida, otras tres recibieron disparos, mientras que otras nueve sufrieron heridas leves. Incluso algunas fueron por vidrios rotos e indicó que ninguna de las lesiones amenazaba la vida de ninguna víctima. Seguimos con más información.